Maldita comodidad. O sea, somos estas coaches que hacemos ejercicio, meditamos, hacemos todo, güey. Oye, hacemos todo bien, cabrón. Entre comillas. Lunes de todo bien. Pero bueno, y de pronto en esta meditación me pasó esta sensación, Marta, de darme cuenta que me estaba como desdoblando, ¿sabes? Como si fuera yo un origami. Y me encantó la idea. Fue de, me sentí como un origami. Y cuando empecé a darme cuenta que yo tenía muchos dobleces y que me estaba desdoblando, dije, no mames, wow. Yo he aparecido como este cisne, pensemos, ¿no? Soy un cisne en origami. Pero cuando yo me desdoblo, en realidad no soy un cisne, güey. Es más, no soy un cisne, no soy una ranita si aparezco como ranita, no soy un avioncito, no. Soy un papel. Un papel que tiene dobleces y que se puede doblar como sea para aparecer como quiera, ¿no? Y hablando de la identidad es eso, ¿sabes? De pronto es, yo creo que venimos a desdoblarnos, a aparecer de muchas formas. Por eso cuando dijiste a no aprovechar, ¿no? A no poder ser todo lo que yo quiera ser. Ay, sí, a mí no me gusta que me cuenten, la verdad. Creo que me gusta arriesgarme también desde ese lugar. Y a veces sí tengo que decir que quizás hay elecciones que mucha gente no elegiría, que he hecho en mi vida, que no parten del dolor ni querer hacer algo rebelde ni nada, pero sí de curiosidad. Me gusta mucho decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? A ver una, una que hayas así. Ah, y he ido a Swingers Bars, ¿sabes? Con mi pareja. Como, ¿por qué no? ¿Por qué no aprobaría? Desde la curiosidad. Desde la curiosidad, ¿sabes? Ajá, me encanta. No desde, no parte más que de querer experimentar. Ni siquiera sé si lo voy a experimentar, pero eso, no me gusta que me cuenten las cosas. Y sobre todo, no me gusta en lo personal también vivir en el juicio de nada. Creo que me gusta, dado que hemos escuchado mucha gente y escuchas de todo, ¿no? Creo que te da también un lente muchísimo más abierto de la complejidad de un ser humano. No, hay algo que sí me puede picar un poco el botón, es que veamos al humano tan lineal, es como debería de. Sí, pero ¿sabes cuántas capas tiene una persona? Mames, esta cabrón, es una esfera. Es una esfera que tiene una experiencia hacia afuera y una experiencia hacia adentro al mismo tiempo. Es como la peli, ¿no? Everything, everywhere, all at once. Total. O sea, somos esta experiencia que estamos, no mames, o sea, ¿por qué nos ponemos? Además, no solamente que las demás personas nos pongan ahí. Ya eso ya, voy a decirlo así, ¿no? Touch. Exacto. Pero hacernos eso a nosotras mismas, a nosotros mismos, es como de, ¿por qué creías que de eso va? ¿Qué cabrón eso, no? Totalmente, totalmente. Y creo que nos vuelve también relaciones no auténticas. Porque realmente si nos vamos a llevar a regla y a lineal y deberías, y yo creo, y creo que nos estamos perdiendo también de la profundidad de una relación, ¿no? Totalmente. Ahí está este concepto que me gusta creer que tengo en mis relaciones, que es la amistad neutral o las relaciones neutrales, donde creo que como coach, sería como si todos fuéramos coaches, de alguna manera. Y no por la chamba de coach, sino por, hazle preguntas a tus amigos y deja que lleguen a sus propias respuestas. ¡Me encanta! A ti no te toca opinar. O sea, y cuando se den la madre, tampoco te toca decir, te lo dije, te toca apapacharlo, te toca decir, hacer más preguntas, a que llegue otra respuesta.